Por fin un decreto para nosotros los provisionales. En este video te voy a hablar del decreto que acaba de despedir el Ministerio de Educación Nacional el día 21 de diciembre del año 2021. Un derecho por el cual se ha venido luchando los maestros a través de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y que el día de ayer se llevó por fin a que el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional expidieran el presente decreto. Vámonos con la intro, así que no te despegues ni un solo segundo de este video. Sí, mis profes, mi nombre es David Tuirán y este canal fue creado con el propósito de compartir con ustedes recursos multimedia, Sistema Maestro, Concurso Docente, Prueba Saber Pro y todas las noticias, las últimas noticias del Magisterio, recursos que me gusta compartir en este canal, simulacros y bueno, talleres gratuitos, lo que ustedes ya han venido observando en este canal de David Tuirán. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en este momento, que le des like si te gusta este video y que lo compartas con otros maestros provisionales que estén interesados en la información que acaba de despedir el Gobierno Nacional. Pues bien, esta es una noticia bien, bien importante, porque es algo por lo que se ha venido luchando durante mucho tiempo y el día de ayer por fin se logró la firma de este decreto. Así que vámonos de una vez con esta información. El decreto es, como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, el 17.96 del 21 de diciembre del 2021. Les voy a hacer otros dos videos de otros dos decretos que salieron el mismo día, 21 de diciembre del 2021. Noticias súper, pero súper importantes para los docentes. Pero vamos a enfocarnos en los provisionales, porque según lo que observo en este decreto, es para nosotros los provisionales a quien más va a beneficiar este decreto. Pues este decreto es acerca de la prima de vacaciones, que pues obviamente los provisionales sí tienen derecho a la prima de vacaciones, siempre y cuando hubiesen tenido los 10 meses de año escolar laborando completos. Pero aquellos provisionales que empezaron a trabajar, por ejemplo, en marzo, en junio o inclusive en agosto, pues automáticamente perdían el derecho a esta prima de vacaciones. Pues para resumirles, lo que dice este decreto es que a partir del año 2022, todo docente, así no haya laborado los 10 meses completos, va a tener derecho a esta prima de vacaciones, obviamente proporcional al tiempo laborado, ¿no? Entonces, este es un acuerdo que se logró entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional el 15 de mayo del 2019, cuando se firmaron y se determinaron las condiciones para modificar efectivamente el decreto 381 del 97. ¿Con el fin de qué? Pues de garantizar que se cancele esta prima de vacaciones de manera proporcional, no importando el mes del año en el que usted ingrese a laborar. Por eso le digo que este es bastante enfocado a los provisionales, porque los provisionales somos los únicos que en cualquier mes del año, por allí, por el sistema maestro, somos nombrados, y pues sea marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no importa el mes del año, vamos a tener derecho a esta prima de vacaciones de manera proporcional. Los docentes y directivos docentes tendrán derecho al reconocimiento y pago de la prima de vacaciones de manera proporcional al tiempo efectivamente elaborado en el calendario académico correspondiente cuando se ingrese con posterioridad al inicio del calendario académico. Es decir, después de que se inician labores, si usted ingresó después, tiene derecho de manera proporcional a la prima de vacaciones, algo que no teníamos, bueno, al menos este año, yo inicié a laborar en junio y pues esta prima de vacaciones no me la cancelaron porque no tenía derecho, pero ya con este nuevo decreto para el próximo año, todos aquellos que ingresen a laborar sean nombrados en provisionalidad en cualquier mes del año, van a tener derecho a esta prima de vacaciones de manera proporcional. Se tiene derecho a la prima de vacaciones una vez finalizado el año académico correspondiente. Es decir, una vez finalicemos en diciembre, vamos a tener o van a tener cinco días antes de iniciar nuestras vacaciones para que nos hagan el pago efectivo de esta prima de vacaciones. Algo bien importante es que no importa si usted ingresó, por ejemplo, en febrero en una provisionalidad y por X o Y motivo renunció o pasó algo, usted renunció en el mes de junio, solamente laboró unos meses del año, también tiene derecho de manera proporcional a esta prima de vacaciones. Así que esta es la noticia, la primera de tres noticias, la próxima noticia se la voy a dejar en un próximo video y la tercera noticia en otro video, porque estos tres decretos están bien, pero bien importantes para nuestra labor docente. Así que están, allí está la información, docentes provisionales de ahora en adelante. No importa el mes en que ingresemos a la labor docente, vamos a tener derecho de manera proporcional a la prima de vacaciones. Si no te has suscrito, suscríbete en este momento, dale like al video, compártelo y déjame tus comentarios que estaré leyendo y respondiendo a cada una de sus inquietudes correspondientes a este decreto que acaba de expedir el Gobierno Nacional junto al Ministerio de Educación Nacional. Así que, mis profes, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en mis redes sociales como David Tuirán. Dios les bendiga. ¡Gracias!